Pues vean ustedes como a medida que van pasando las horas se va complicando la situación con EPM, su gobierno corporativo, su relación con la alcaldía de Medellín y su relación con todos los colombianos. Esto ha trascendido de la esfera local a la esfera nacional y ha pasado de lo institucional y lo político a lo económico. La gran noticia del día de hoy es que la calificadora de riesgo Fitch Ratings le ha reducido en las últimas horas la calificación de riesgo a la deuda de EPM. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunidad financiera internacional, en este caso esa calificadora, percibe como un gesto muy negativo el que el alcalde haya optado por su cuenta, por tomar decisiones que debería haber consultado con la Junta. El alcalde, ustedes lo saben, ha argumentado que para poder poner esa demanda que puso contra constructores, diseñadores, interventores, aseguradores del proceso de Hidroituango, no necesitaba legalmente el visto bueno de la Junta. Eso es cierto, pero en cualquier empresa una decisión de semejante magnitud debe contemplar el respaldo de la Junta Directiva. La discusión de la Junta Directiva debe ser debatida en el seno de la Junta Directiva. Fitch Ratings dice que es inconveniente que la alcaldía haya tomado esa decisión por su cuenta, pero recuerda que además eso viola un acuerdo de gobernabilidad que se había suscrito hace más de 10 años, acuerdo de gobernabilidad que se suscribió, entre otras cosas, en otro momento álgido, en que la comunidad, toda comunidad empresarial, pero también la sociedad civil en Medellín, trató de evitar que se politizara el manejo de EPM. Ustedes recordarán el episodio de aquella época en que se iba a usar EPM para comprar vajillas de 100 millones de pesos, tapetes persas y no sé cuántas más cosas. En ese momento la comunidad dijo, un momentico, aquí hay que poner orden y se hizo un acuerdo de gobernabilidad que ahora, según Fitch Ratings, se está violando. De cualquier manera, esto encarece el endeudamiento para empresas públicas de Medellín y ustedes dirán a estas horas en su casa, bueno, pero ¿qué importa? Que se le encarezca el endeudamiento. Ojo que EPM por cuenta de Hidroituango está teniendo un altísimo nivel de endeudamiento y una demora en el flujo de caja que esperaba de la entrada en operación de Hidroituango. Es decir, está aumentando su nivel de endeudamiento y una calificadora viene hoy y dice, esa deuda debe ser más costosa. ¿Por qué? Porque está bajando la calidad de la gobernabilidad de la empresa y está bajando su capacidad de asumir el riesgo. Por lo tanto, eso empieza ya a poner contra la pared a la empresa desde el punto de vista económico. Y muchos de ustedes dirán, a mí qué me importa, bueno, los paisas están allá, no sé qué, el resto del país dirá, bueno, eso es un problema allá. Y ya de ellos que se las arreglen, allí es donde entra a ser muy relevante la comunicación de Asofondos. Asofondos nos ha recordado en su comunicación del día de hoy que de los fondos privados de pensiones, donde están los ahorros de muchísimos millones de colombianos, están tres billones de pesos, billones de pesos en bonos de EPM. Es decir, que de la solidez financiera y empresarial de EPM depende el ahorro de una inmensa cantidad de colombianos, las pensiones de una inmensa cantidad de colombianos, esos recursos que hemos proyectado hacia el futuro. Por lo tanto, las cosas se van enredando y se van enredando y se van enredando mientras todo el mundo espera a ver para dónde va a terminar saliendo el alcalde Daniel Quintero de esta situación. Y un último punto, la gente dice, ¿será que se va para la derecha, será que se va para la izquierda? Acuérdense que él se presentó por primera vez al Consejo de Medellín por el Partido Conservador, después a la Cámara por el Partido Liberal, estuvo mucho tiempo en el Partido Liberal, y cuando ya llegó la hora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, dijo que apoyaba a Gustavo Petro. No sé en cuál de esos tonos del arcoíris estará en este momento, pero lo cierto es que si no recompone el capital político y se organiza nuevamente frente a la institucionalidad, puede terminar dando bandazos para cualquier lado.